Mitchell, la esposa de Rafa Márquez, no tardó en reaccionar a las declaraciones de Adriana Labatt en nuestro show. Ella escribió en su cuenta de Instagram un mensaje recalcando el amor y el respeto que unen a la familia. También expresó su admiración por su esposo, Rafa, diciendo que él hace cualquier cosa por mantener unida a su familia y que es un gran papá. Ella concluyó llamando a Rafa, el capitán de nuestra familia. Yo lo sé, una disculpa, dime de los rumores que dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar a los culpables, Gabriel y yo somos amigos.